Y esto es el tour, recordando mi tierra Jaime Guzmán, escúchala Y nos vamos, hasta Nueva York Con el famoso Bercho Y su pequeña Fernanda Siempre con el gringo de guerra Si a las siete son las niñas habrá sido negra Tú, tú eres La razón de no existir, sé que no podré vivir Pero tú, tú no crees jugar con tu corazón a ese fuego del amor Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que te marcha sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Y te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir, oh sí Y escúchala Rodrigo Flores, allá en New Jersey Ya no quiero sufrir, pero tú no crees que tú eres la razón de mí Y esta se va para Cristian Espinoza en Nueva York Llegó con mucho sabor Para que lo baile el pequeño Jerry Y en Queens, en Queens, Nueva York Y en Queens, Nueva York Y en Queens, Nueva York Y en Goza Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que te marcha sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir, oh sí Gozala, hasta New Jersey Y yo, María Aguilar Esa puntita